Los cuatro, con la charanga banera, que balacera, oye, dime, esta talla es hasta afuera, tu sabes, yo se, pa' tu le DJ, el chamaco super ok, vamos, te escucha, aprende, más que yo, más que este, más que aquel, por eso, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, yo sé, y se levantó, vamos, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, yo vayé trabajando durísimo, muchos años, y lo saburado, que es lo que hay, que te voy a dar un consejo, para que llegues a ver, lo que tengo yo, es lo que tengo yo, te lo gané yo. Lo que tengo yo, te lo gané yo, yo sé, pa' tu le DJ, el que cayó, y se levantó, Lo que tengo yo, te lo hago yo, soy el que caro, todo me lo gané, a mí nadie me dio nada, que el tamaño que yo tengo, se lo debo a mi mamá, a mi mamá, me voy a cansar, porque tú lo necesitas, y me voy a destacar, porque este nero es rico. Si tengo carrito, cadena, una casa, dinero, ¿por qué lo gané? Si tengo familia y gente que me apoya, loquito, ¿por qué no fallé? Ahora mírate tu piel, es lo que te detuve, siempre seré tu pego, y esa será tu cruz, no te me vienes, no te me mandes, no te me sumes, que no te doy la luz e intentiste. Lo que tengo yo, te lo gané, soy el que caro, y se levantó, porque tengo yo, te lo gané, luchando y fajado. Y el que cayó, y se levantó, y batule, no lo disimule, vamos a darle con todo, tú sabes, mira, pa' que no especule. Tú no estás maduro, todavía he hecho, pa' meter el guante, pa' meter el pecho. Tú no estás maduro, todavía he hecho, pa' meter el guante, pa' meter el pecho. Vamos arriba, batule, que camine el derecho, pa' meter el guante, pa' meter el pecho. ¡Ey, viste, que mi camino es amplio y el tuyo es estrecho! ¡Vamos! Vamos a meter el guante. ¡Eso! Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas, que Dios rende toda la valla y tú, te vas a aportar la buena. Ah, tú no llenas, ah, tú no suenas, ahora dime quién te recoge, tu plazo me da mucha pena. Oye, lo que tenemos nosotros, que Dios nos lo regaló. Oh, fuló, fuló, fue la dicha que Dios nos regaló. ¡Qué lindo! Los cuatro con la charanca barrera, sápese quién pueda, ¿eh? Pa' tú la DJ, te cogió la rueda. ¡Ah, ah, 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 ah!